¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en los Estudios Universales, en la inauguración de la nueva atracción de Transformers 3D. Así es, pues los invitamos para que vengan a ver este magnífico raite que está ofreciendo los Estudios Universales. El día de mañana estará abierto para el público y no se lo pierdan. Es un honor, yo he trabajado en todos los tres filmes y yo era un gran fan de Transformers growing up como un niño, así que estar involucrado en un proyecto como este, especialmente el RIDE, que va a estar aquí por muchos, muchos años, creo que es una experiencia increíble. Y realmente quieres asegurarte de que sigas al nivel de calidad que se ha establecido en los filmes. Estoy muy contenta, mira, porque además, de esas niñas que nunca han crecido, por más ruca que ya esté, eso de los juegos es lo mío. Entonces, en el momento que me invitaron, créeme que yo vengo feliz de la vida, exacto, porque yo casi casi vivo aquí, es parte de mi casa, vengo casi todos los fines de semana, entonces no me podía perder este nuevo raite, como dicen los garachos por aquí. Estamos a punto de entrar a la nueva atracción aquí en los Estudios Universales de Transformers. Los invitamos para que nos acompañen a ver este mundo donde la imaginación no tiene límite. Ok? Alright, recruits. Ready or not, it's initial time. Surrender o perifer Fools, no puedes escapar a Megatron ¡Es Devastator! Vamos saliendo de esta atracción de Transformers 3D Los invitamos a partir del día de mañana a estar abiertos Y miren nada más a quién nos encontramos aquí A Bumblebee, no se lo pierdan